Probe, trobe compañero, no se me quede callao Que vas a cantarte a Colombia, me siento muy inspirado Los legotanos vivieron una nueva jornada marcada por fuertes disturbios en las universidades y todos estos hechos dejaron al menos nueve personas heridas Échele candela a todo que así vamos a arreglar Los problemas de la patria, que ignorancia y que pesar Doscientos años y no aprendimos que es mejor Trabajar y dialogar, que acabar con la nación Hombre, y que tristeza la que le pasó a este muchacho, hombre Del equipo de ciclismo de Colombia, hombre Que se le va a hablar de cicleta y no llegó el carro a atenderlo, hombre No, no, hombre, no, no Que pecado del ciclista, no sería nada raro Que es que el carro del equipo también estuviera en paro Yo me iba a retirar y que los de la cadena los Grammy cantaran y ya ¿Sabes lo que te digo? Una falta de respeto, una falta de respeto, una falta de respeto, una falta de respeto Una falta de respeto, perdón si me meto, pero es que me inquieto cuando este sujeto con su alfabeto quiere dar completo un curso de respeto Hay indignación en el reggaetón por la invitación para esta ocasión Quieren premiación por obligación ¿Qué creyeron? ¡Hey! La peluca de Donald Trump Que sin reggaetón no hay Grammy Ya formaron el tsunami Vayan llorele a su mami Que esto no me gusta a mí Que sin reggaetón no hay Grammy Ya formaron el tsunami Vayan llorele a su mami Que esto no me gusta a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!